La causa de bomberos ha seguido su trámite, nosotros ya hemos desplegado toda nuestra prueba que creo que ha sido muy favorable, incluso hemos tenido los informes tanto de la Federación de Bomberos como de la AFIP que ratifican nuestros dichos respecto de la inexistencia de una relación laboral y la inexistencia de salarios declarados absolutamente por parte de quien reclama. Estamos terminando la prueba de la parte actora y prontamente estará en condiciones de ser elevado. Yo creo que estamos en esto absolutamente tranquilos. En concreto está, creo que ratificada hasta ahora la posición que nosotros hemos egrismido y bueno, seguirá su trámite. En cuanto al jefe de bomberos, se ha realizado una investigación pertinente sobre todo la irregularidad de su actuar y se han seguido los pasos procedimentales en materia administrativa. Obra un sumario hoy en día ante la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba que es lo que corresponde porque los jefes no son juzgados por el mismo cuerpo ni por la misma asociación de bomberos sino por la federación y seguramente habrá una resolución al respecto luego de que culmine el proceso donde se le garantice su derecho de defensa y en su caso se seguirán las acciones penales correspondientes por los supuestos delitos si se han cometido o no. ¿La causa está aquí en Huincarrenanco? La causa laboral está acá en Huincarrenanco. La causa administrativa está en Córdoba. Recordemos que esto se inició con una demanda que realiza la gente que trabaja, la esposa exactamente del jefe de bomberos. Claro, porque no se aclaraba nunca que era la esposa del jefe de bomberos que además había presentado su renuncia como jefe ante la detección de algunas situaciones que a consideración de la comisión directiva no eran regulares.